Mientras Sevilla se está quedando sin su paraíso naranja, vivimos otra electrizante jornada de... ¡La Champions! Desde el Cholobús destrozando el jardín de Trebol del Celtic, andamos preparando el espacio para el bus en octavos. Cada vez falta menos. Con el primer punto de la Unión Berlín en esta Champions... ¿Y esta rusa? Pasando por el legendario Pepe Marcando con 103 años y haciendo historia. Sin olvidar a un Javier Simón en modo Zen, clasificando a sus toros. Y hasta con el mejor 9 del mundo superando a la Tortuga Ambiciosa. Hashtag datos, no opiniones. Sin más previa alargatoria, ¡vámonos con...! Arrancamos con una sorpresa de la jornada. La derrota, culé. Lo bueno. Shak tardando el batacazo en su casa. ¿Por qué no pueden jugar en Ucrania? Alemania. Lo malo. Christensen en modo Juegos del Calamar, dejando pasar el balón y... Jugaremos, muévete luz verde. Lo feo. ¿Y Lewandowski? Continuamos con el equipo de excepción del año y uno de los peores de esta edición. Benfica. Lo bueno. Y solo por decir algo, su camiseta de local con ese cuello fascinante. Fascinante. Lo malo. Otamendi defendiendo. Lo feo. Que, tras cuatro jornadas, un gol anotado y cero puntos, están... Momento de una de las sorpresas no solo de la jornada, de todo el torneo. Los goleadores de esta Champions. Lo bueno. Que en la era post-Messi's R7, no solo está Haaland y Mbappé. Lo malo. Que Oglum juega en el United. Se le advirtió. Pero aún así, que es un embate y Haaland. Lo feo. Que el clon está superando al androide. ¿Qué? En el mundo, amigos míos, el dinero no lo es todo. Y el Dormund lo confirmó. Borussia Dormund contra Newcastle. Lo bueno. Otra vez los amarillos ganaron y no la pechearon. Yo soy tu padre. Era ganar en liga, pequeñín. Lo malo. Juelinton haciendo una errada que ni Sterling en sus mejores tiempos. ¿Dónde se compran delanteros con buenas punterías? Lo feo. Que les recordaron al Newcastle saudí porque son relevantes y tendrán un Mundial en 11 años. Y siguiendo con el Grupo de la Muerte, o en este caso, el Despertar del Milan contra el PCHG. Lo bueno. El golazo de Rafa Leao. Una obra digna del Renacimiento. Ahora sí, comienza lo bueno. Lo malo. Regresar a tu casa, a tu país, y ser recibido como un... Lo feo. Que hasta Mbappé se burló del recibimiento de Dolaruma. Con esto, Luis Enrique resucitó a los dormidos y a los petrodólares para reanimar el Grupo de la Muerte. Hablemos del Rey de Europa y su clasificación octavos. Lo bueno. Cuando no manotea, no reclama, no se tira, no pide tarjetas, no alienta a la afición, no se besa el escudo. Vinicius es un gran jugador. Miren allá en el cielo, es un ave. Es un avión. Es súper finicón. Lo malo. Lucas Vázquez cometiendo dos penales y para su suerte, solo le marcaron uno. ¿No era yo lucafu? Lo feo. Que arda, Guler, sigue sin debutar. Y cerramos con el partidazo de la jornada. Penaje contra United. Lo bueno. Ya que no hay otra cosa, vamos a darle. Partido digno de película. Todos con spoilers. Expulsados. Penales. Más 13 de agregado. Remontadas. Y hasta incluyendo a un payaso en la historia reciente del club. Ah, definitivamente. Fue cine. Lo malo. Rashford entrando como criminal y sepultando su carrera. Lo feo. Que, para no variar desde hace ya tiempo, volvió a el show musical de... Antes de acabar, honremos a los primeros caídos de esta fase de grupos. Gracias por nada y perdón por tan poco. Y esto fue la jornada 4 de la Champions. Si recuerdas algún otro momento extraordinario que dejó esta jornada, no olvides dejarlo en los comentarios. Así como tu like y tu suscripción a este hermoso canal de Caliente.mx. Y sin más por el momento, nos vemos. Háclado. 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 Háclado.